Música Hola amigos, los saluda El Inquisidor Como han estado Aquí de nuevo trayéndoles un nuevo Tutorial, se que no he Subido nuevos videos pero Ya empezar a Subir mas Bueno, lo primero Este nuevo tutorial Va a ser de como hacer Un slider show automático Porque muchas personas Me han preguntado, oye Como se hace un slider show automático Que cambie Automáticamente, no como el que hicimos En nuestro tutorial anterior Que es por botones, sino automáticamente Este tutorial Va a ser muy pequeño, el slider show Lo voy a hacer muy pequeño pero Se extrapola a imágenes Más grandes Otra cosa que les quería decir En tutorial, formulario de contacto A algunos No les está funcionando El script Esto es porque Puede Que su Jaws Donde lo tienen Ya no le de mantenimiento A ese script Que son Que usa variables Vaya Antiguas Ya Hay otra forma De hacerlo Es hacer un script Aparte Llamar Ahí en From action Ponerle Mile Al script PHP Nombrarlo Mile Hacer tu código Hacer tu código Y poner al final Tu redirección De nuevo A tu página web Es inmediata Para que no se vayga Tu script Y se quede ahí Esto En esta forma Lo voy a hacer En el siguiente tutorial Porque a muchos Ya les está fallando Este Este tutorial Formulario de contacto PHP Lo voy a hacer Un nuevo tutorial Después de este tutorial Que estoy haciendo ahorita Con el script Aparte Que es Bueno Es una forma Más Nueva Digámoslo así Etcétera Y les pido también Y les doy gracias A los que le han dado Click A la publicidad Me han ayudado mucho Les Sigo pidiendo Ayúdenme con clips No No les va a causar Ningún daño Un click Dejan que se cargue Que Google Vea sus Movimientos Y Cierren Aquí también Si pueden darlo Y Por favor Ayúdenme Y se los voy a agradecer Mucho Bueno Este nuevo tutorial Que vamos a hacer Será En Jota Query Con Jota Query 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 Como le quieran llamar Bueno Los primeros Muchos me han preguntado Es que no tengo Dreamweaver Donde lo bajo Voy a hacer un pack Para ir Subirlo Para que lo bajen Y otras Si no lo tienen No se preocupen Háganlo En notepad En Blog de notas Sublime text En Cualquier editor De texto simple Les va a funcionar Exactamente igual Primero Yo uso Dreamweaver Porque facilita Mucho el trabajo Y Pues Solo por eso Creemos un nuevo archivo Aquí en Dreamweaver En HTML Y nos saca esto Los que lo hagan En Un editor de texto Simple Tienen que escribir Todo esto Ok Nada más Aquí Vamos a ponerle El nombre El nombre De nuestro Proyecto Slider Show Auto Automático Y vamos a archivo Guardar como Lo guardamos En nuestra Capeta Ponemos Index Ya sabemos Yo aquí ya tengo Las imágenes Son Son tres imágenes De 240 Por 240 Cada una Le ponemos Guardar Muy bien Ahora Muchos me dicen Es que no sé Con lo del estilo Vamos a ir a archivo Nuevo CSS Y vamos a archivo Guardar como Estilo Y aquí buscan CSS Ok Lo cerramos Y aquí entre Hit Y hit Vamos A enlazar Nuestro archivo CSS Con nuestro archivo HTML Aquí va Link Rel Aquí vamos a poner Steeljet Type CSS CSS HRF Le vamos a exclaminar Seleccionamos Nuestro archivo Media Al Y listo Ok Bueno Una vez que tengamos Hecho Y Ya nos aparece Aquí Porque muchos Nos preguntan Oye no es que no me aparece Es que es así Lo lanzan Y inmediatamente Desaparece Bien Ahora vamos A trabajar En nuestro Body Que vamos a usar Bien Vamos a usar Varios dips El dip Global Que así yo le digo Que va a contener A los otros dips Dip It Le vamos a dar Uno Slider Show Let the show Ok Cerramos Nuestro dip Y aquí vamos a crear Varios dips Dip Uno Cerramos Y hacemos esto Tres veces Ya que son Tres imágenes Ya depende De las de ustedes Ok Aquí dentro De este dip Vamos a colocar Nuestra imagen Img SRC Vamos a examinar Ponemos La uno Cerramos Nos vamos a nuestro Siguiente dip Hacemos lo mismo Img CRS Examinar Nos vamos con la otra Y con nuestro Tercer dip Img Etcétera Etcétera Ok Nos salimos Perdonen Ahí la apachurré Una tecla Que no quería Bien Y ya las tenemos Ahora vamos a ver Diseño Y vemos nuestras Imágenes Aquí Claro se ven así Porque no les Hemos implementado El estilo Muy bien Ahora Vamos a ir A nuestro estilo Aquí lo dejaremos O sea Sin nada Ahorita no le vamos A dar un receipt No le vamos a dar Un fondo Si quieren darle un fondo Dénselo Dénselo Ya depende De como lo van a usar Ustedes Ok Bueno Vamos a comenzar Dando el estilo A nuestro It Que es nuestro Slider Y como ya sabemos Como dar Nuestros estilos Vamos a darle Un margin De 50 Pixeles Lo de Mas auto La posición Va a ser Relativa Todo esto Ya lo saben La medida 2.40 Pixeles El height Igual 2.40 Pixeles Vamos a darle Un padding De 10 Pixeles Y un box shadow Que serán Cero Cero Veinte Pixeles Y Que serán Color Usaremos Un RGBA RGBA Cero Coma cero Coma cero Coma cero Punto Punto Cuatro Y listo Ahora vamos a diseño Y ya lo pueden ver Ya se nos han acoplado Así nuestras Imágenes Vamos a código A estilo Código Revisamos Revisamos Que todo Este bien Y ahora Vamos a darle Un estilo A los Dibs De nuestro Slider Shop Este Este ya se los había Explicado Que es el menor Que Mayor que Perdón Y este Es para darle A los hijos Del Slider Show Los Dibs Osea Tenemos El Dib Global Que es Slider Show Y los Otros Dibs Estos Este se utiliza Para darle Estilo A los Hijos Vamos Nada mas Para los Dibs Que están Adentro De Nuestro Dib Slider Show Ok Vamos a hacer Un Recordatorio Vamos Y estos Dibs Son las Imágenes Osea Ahorita Le dimos Diseño Al Grandote Y ahora Le vamos a dar Diseño A las Imágenes Que son Nuestros Dibs Igual Vamos a poner Posición Un Absolute Un Top De Unos Veinte Unos Diez Pixeles Un Left O El Diez Right Diez Y un Button De Diez Pixeles Y ahora Damos F12 Para ver Y nos Ha salido Así Como Lo ven Nos Ha quedado Bastante Bien No Pasa Nada Pero Eso Ahorita Lo Arreglaremos Todo Esto Bueno Como les Decia Y Ya Tenemos Nuestro Slather Slather No Hace Nada Pero Ahorita Arreglaremos Eso Porque Le daremos Un script Con Hot Aquery Ok Bueno Como pueden Ver Así Nos va A parecer Ustedes Lo pueden Modificar Como Quieran Esto Que Es Aquí Esta Rayita Blanca Bueno El Fondo Blanco Es El Padding Ok Bueno Es Slather Show Le damos El Padding Y Las Imágenes Son Los Dips Ok Bueno Ahora Vamos A nuestro Código Fuente Y Ahora En Hit Hit Vamos A Escribir Nuestro Script Para Eso Vamos A Utilizar Este J Aquery Bien Lo podemos Descargar Meterlo En una Carpeta Llamada Scripts JS Y Hacerlo Pero En este Caso Como Les dan Soporte Vamos A usar Este El Quick Asis Ok Muy bien Ahora Vamos a Script Aquí Script CRS Y Le damos Este Y Cerraremos Nuestro Script Nos Guarda Ok Y Ahora Vamos A Crear Nuestro Script Aparte Esto Si lo Haremos También Lo podemos Poner Aquí Pero Vamos A archivo Nuevo Y Javascript Vamos Aquí Vamos A Poner Esto Bien 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, esto es para que detecte que es el Slater Show en div. Y GT es el índice de las imágenes que comienzan en cero, o sea que comenzarán desde cero. Esto significa que queremos que todas las imágenes después de la primera se oculten. Esto nos sirve para ocultar todas las imágenes menos la primera para que vayan apareciendo. El set interval es para recorrer las imágenes cada pocos segundos. O sea, aquí le dimos, bueno, esto es set interval, todo esto, olvídense de esto. Ahorita, esto es set interval. Se recorrerán las imágenes cada tres segundos. Y de aquí empezamos a escribir todo. entre corchetes, o sea, el set interval, o sea, el set interval, es esto. Esto es el set interval. Esa es la función. Y esto es lo que va dentro del set interval. Esto es casi lo mismo de aquí, solo que la primera imagen desaparece en unos segundos. Después la next, que es, esto es fadeint, para que se muestre la siguiente imagen. La fadeu desaparece. Fadeint aparece. Ok. Y este, el int, es algo interno del hotquery, que establece que comience de nuevo. Otra vez pasar a pasar las imágenes. El int, upper two. O sea, termina, upper two, otra vez slider show. Y así. Para que sigan mostrando las imágenes. Bueno, pues eso es lo que hace este script. Y pues bien, eso es lo que hace nuestro script. Hace que cuando termine una, pase a la siguiente y se repita y se repita. En este intervalo de tiempo. Ok. Ahora vamos a archivo. Guardar como. Y... Si lo quieren más profesional, crean una nueva carpeta y lo llaman JS. Yo aquí nada más le voy a poner script. Y aquí buscaré JS. Que no lo vi bien. Una disculpa. Lo guardamos como JS y ya. Bien. Ahora vamos aquí. Hacemos lo mismo con nuestro script. Nada más que... En vez de poner la URL, ponemos donde está nuestro script. Escrib $2,500. Me entraiana, ponemos. Escrib en y listo, vamos a actualizar y le damos F12 como pueden ver ya nos, ya sirve nuestro slider show al principio no lo cargó muy bien pero ya vemos que si sirve aquí también le podemos llamar un type type javascript o jsscript igual le ponemos F12 para ver al principio vemos que como que no nos quiere agarrar bien el script pero todo lo que está escrito está correctamente así que no se preocupen les les servirá bien como pueden ver ya está terminado eso es todo el tutorial les pido una disculpa si es que no me entendieron bien y si no me explique bien pero cualquier duda y aclaración pues me pueden mandar un correo un comentario pueden oponer claro absténganse absténganse comentarios ofensivos ya que no les voy a hacer caso y los voy a bloquear bueno eso ha sido todo el tutorial espero que les haya agradado y bueno pues si les gustó pues comenten denle me gusta suscríbanse y pues bien y les doy gracias a los que me han ayudado con la publicidad a mis suscriptores les pido que me sigan dando clics a la publicidad y se suscriban a mi canal de youtube misad 2 pack misad 2 pack aquí ya están los nuevos tutoriales y como les dije al principio voy a volver a hacer el tutorial formulario de contacto pero usando un script más o menos así se hace un script en otro documento y se usa como el que yo tengo en mi página web no olviden visitarla cualquier duda aclaración envíenme un correo un comentario mi formulario de contacto etc etc pueden mandar un mensaje privado y bien eso ha sido todo espero que les haya agradado nuestro pequeño slider show parece que está fallando un poco pero bueno eso se arregla eso es normal se arregla bueno eso ha sido todo muchas gracias hasta luego que no 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 no